Yo algunas veces me he preguntado si seré el diablo, adiós, sí, pero ahora ya no me lo pregunto más porque, porque yo creo que sí, yo soy el diablo, compadre. Yo soy el diablo, el apodo lo amerita, radico en el infierno, sao centro de califa, andamos en el terreno, con un chingo de cholos, tirando veneno, de los pies a la cabeza con diquis tumbados, en la mano derecha con un blog bien relajado. Me la paso loco, nací endemoniado y que Dios me perdone por todos mis pecados, traigo cortas, también largas, si me la debes, tú me la pagas. Esta vida es una hija de la chingada, si no tienes dinero aquí no vales nada. Me enseñó mi madrecita a no ser corriente y mi jefecito a no dejarme de la gente, por eso cambié y me metí en este ambiente, ganó dinero fácil pero me arriesgo a la muerte. La vida es una puta, por eso me la cojo, me sobra billete y me cumplo mis antojos, yo soy el diablo aunque no vistas de rojo, la flaca es mi amiga y nos vemos cuando me enojo. No me da miedo morir, si pa' eso nacimos y algún día va a pasar, no sabes cómo crecí, aquí matas o mueres y yo prefiero matar. Sigo con los mismos, no quiero amigos nuevos porque te traicionan solo por el dinero, los míos siguen firmes desde el día cero, ellos por mí dan la vida y yo por ellos muero. Y no lo digo por decir, eso se ha demostrado, en varias ocasiones carnal es tumbado y a ninguno de los nuestros hemos abandonado. La vida es un riesgo y está más que comprobado, a mí me vale verga, nada más pa' que lo sepan, pa' cualquier problema traigo una prieta pereta. Pocos me conocen pero mucha gente inventa, yo si ando en el refuego me gusta la vida recia. Se escuchan sirenas y yo no corro, me sobran huevos desde que era morro, si tú eres falso la cara te borro, se la dan de muy cabrones y luego gritan socorro. Yo no me junto con malillas, los malillas se juntan conmigo para el padre cada día, vivo de noche, no me gusta el día y si me miras de negro es porque ando de cacería. Perdóname, amá, yo sé que la culpa es mía, pero la pobreza me hizo una persona fría, la soledad era mi mejor amiga, se me fue mi viejo y él me cuida desde arriba. Estoy listo pa' la guerra, no bajo la mirada ante ningún hijo de perra, me la rifo sin pechera, te la descargo hasta que quedes calavera. Mucho gusto, soy el diablo, andamos laburando, en Califa ruleteando, los billetes contando. Un saludo pa'l Charlie, el güero, el flaco, el Henry, el moreno, el Sebas y los demás ya saben que tranza. Y un saludo pa' Califas, pa' chicanos y chicanas, que nacieron aquí, pero con sangre mexicana, de parte del moreno mexicano, yo a México a la verga, loco. ¡Suscríbete al canal!